Para empezar, un atole de hongos calientito, seguido de una ensalada de alcachofa y para el plato fuerte, la ayuda de chamorro. Por supuesto, con una fresca agua de limón hecha en casa con jengibre. Todo por 150 pesos. Esta semana estamos en la Cuauhtémoc, en un lugar que pasó de ser un food truck a un restaurante en el que la base de todos los alimentos es el maíz. Es la mera hora de la comida aquí en Primario y estamos con Luis, su chef. El cliente puede armar su menú en base a una sopa, una ensalada, un plato fuerte y un vaso de agua. En este caso vamos a preparar el atole de hongos. Para la sopa que vamos a montar, vamos a poner un poco de puré de aguacate, una mezcla de quesos, queso doble crema, queso añejo, crema de rancho, un poquito de tortilla, hoja de aguacate deshidratada y culturada. Ponemos un poquito de tortilla tatemada. Este es el atole de hongos. Después tenemos tres ensaladas y la opción que estamos ofreciendo es la de alcachofa con champiñones. Plato base, una pincelada de puré de aguacate, un poquito de queso, va a tener una mezcla de lechugas, un poco de arúgula, un poquito de berro, nuestra vinagre de café, importante darle mucho sabor, mucho color. Para nuestro paquete, le vamos a poner medio corazón de alcachofa, una mezcla de portobelo, champiñón en la plancha, un poco más de queso, de mezcla de queso. Esta mezcla que se la utilizamos en todos nuestros platos. Terminamos con la tierra, con la pierrita de aparante. Aunque la comida se sirve a partir de la una, el lugar está abierto desde las nueve de la mañana y puedes venir a desayunar. Estas son las playudas. Muchos nos preguntan, oye, ¿qué playudas es esta? Esta es del Estado de México. Se le ve ahí los trozos de anís, de maíz. Y bueno, a este le vamos a poner una base de frijol. Tiene un poquito de chamorrito. Vamos a poner unas pinceladas de puré de aguacate. Nopalitos es una ensalada que hacemos muy rica, muy deliciosa. Nopalitos con jitomate, con tomate, vinagre y aceite de oliva. Es un aceite de oliva que traemos de encenada. Después viene acompañado con un poco de queso. Y terminamos con un poco de poro frito. Que el poro aporta un sabor espectacular. Y la tlayuda terminada queda así. Vean nomás. Quizá te hayas encontrado a primario en los mejores festivales, como en el Corona Capital, Bairorá o Ceremonia. Y ahora puedes venir a comer cuando quieras. Comer rico por menos de 150. Barriga llena, cartera contenta.